Gracias por continuar con nosotros. La Alcaldía de Pasto adelanta varias gestiones para abastecer de productos básicos y combustibles a la capital. La situación es compleja y se generan varios focos de inseguridad y especulación. El secretario de Gobierno de Pasto dijo que el corredor humanitario tuvo dificultades la semana anterior, por eso no se logró un abastecimiento óptimo de la capital. Porque muchos de los vehículos no alcanzaron a llegar. En el caso de la gasolina hubo problemas en el abastecimiento y en el suministro en Yumbo, muchos se quedaron allá porque se priorizaron a los carrotanques de Cauca y Valle, se congestionó y cuando pretendieron ya tanquearlos de Nariño pues se quedaron sin combustible y muchos quedaron también en la vía, en el sector de Panoya y otros en los diferentes taponamientos que hay en el sector del departamento del Valle. Manifestó que casi está descartado la importación de GLP y gas natural desde Ecuador ante los altos precios. La gasolina y el ACPM sí llegarán desde el vecino país. Sobre la especulación de precios dijo que se realizan operativos para evitar el acaparamiento de productos y combustibles. Estamos nosotros controlando el combustible que se está vendiendo es a precio subsidiado en todas las estaciones, lo mismo el precio que oficialmente están expendiendo las empresas de gas también, pero ya la especulación que se genera a nivel de terceros que hacen fila, que acaparan, es lo que estamos nosotros tratando de controlar con la Policía Nacional. El acaparamiento de combustible, el acaparamiento de gas para evitar precisamente este sobreprecio que se genera precisamente por la oferta y la demanda en los combustibles aquí en la ciudad de Pasto. La alcaldía de Pasto busca fortalecer el corredor humanitario entre Valle del Cauca y Nariño, además de una gestión para la llegada de insumos desde Ecuador a través del Puente Internacional de Rumichaca.